Carlita, como siempre, nos da toda esa información. Dale, Carly. Bueno, Dadi, acaba de publicar en el Partido Justicialista un comunicado de su presidente a nivel nacional, que es Alberto Fernández, en relación al Día de la Lealtad Peronista, el próximo 17 de octubre. Alberto Fernández lo que dice es que la gente se tiene que movilizar en todas las plazas del país, o sea, no hay un acto convocado oficialmente, por lo menos no en esta nota que ahora les voy a leer, pero sí lo que dice es que la gente salga a las calles y se moviliza en este 17 de octubre. Dice, el domingo 17 es el Día de la Familia, celebremos, y por la tarde, a partir de las 16, ahora que podemos, por el tema de la pandemia, movilicémonos a todas las plazas para conmemorar esa gesta popular extraordinaria que fue el 17 de octubre de 1945. Yo no puedo creer lo que está diciendo. Él es el ejecutor. Hagámoslo en paz y unidad, celebremos en familia con todos los cuidados y respetando los protocolos que este momento nos impone, que los músicos lleven su música, los poetas sus poemas, los protagonistas de las luchas sus recuerdos. Transformemos este encuentro en una verdadera fiesta de la democracia. Recordemos aquel 17 de octubre, pero sobre todo estemos muy unidos para construir entre todos y todas un futuro mejor, la carta que firma Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista, para que, reitero, sin un acto oficial, por lo menos esto no es una convocatoria del partido, de la cabeza del partido, a juntarse todos en Plaza de Mayo, pero la convocatoria es, después del almuerzo por el Día de la Madre, a partir de las 4 de la tarde, salgamos a todas las plazas del país y recordemos, celebremos este Día de la Lealtad Peronista. Yo hablé inmediatamente con Alberto. Literal. La verdad que no lo puedo creer, nadie iba a ir a las 10 de la mañana, todo el mundo iba a ir después a almorzar, pero bueno, nada, celebro que así ocurra y que así pase, no hacía falta tampoco que convoque una sola persona, con decir, vamos, vamos, y se va, digo, no era, no, no, la iglesia no convoca a la noche buena y a la Navidad, no convoca, se convoca culturalmente a través de años de hacerlo y a través de la experiencia. Pero bueno, vamos con el esquema mismo. A ver, todo esto, cortito, todo esto, lo que termina reflejando es este problema, tal vez de comunicación inicial, donde se había informado un acto oficial por el Día de la Lealtad Peronista, ese acto nunca se había terminado de confirmar, nunca se había terminado de convocar, pero ya estaba circulando en los medios de comunicación y eso hizo que cuando el jefe de gabinete, Juan Manzur, dijera que no iba a haber un acto oficial, se tomara como una marcha atrás por parte del gobierno, el tema es que todavía estaban en negociaciones para ver qué era lo que se iba a hacer el 17 de octubre, si se iban a hacer muchos festivales, si se iba a hacer un solo acto, si iba a haber anuncios de gobierno en ese momento, algunos querían que esos anuncios de gobierno, como el plan quinquenal de viviendas, fueran en un espacio más institucional de Casa Rosada, que no sea tal vez en el Día de la Lealtad Peronista, sino que sea en un día cualquiera, pero bueno, nada, todos estos cortocircuitos comunicativos terminan generando, bueno, también inconvenientes y molestias de este lado, pero con las declaraciones de los funcionarios, como el Cuervo Larroque que dijo que él se iba a plegar y que iba a movilizar, Alberto Fernández tenía que salir también a decir, sí, movilicen, obvio, si nosotros no hacemos un acto, ustedes, más vale, denle para adelante, es el Día de la Lealtad Peronista, hay que celebrar y recordemos que el Gobierno Nacional se va a plegar al acto del 18 de octubre que va a hacer la CGT hacia el Monumento del Trabajo, ahí en el Bajo Porteño. Yo espero que, yo espero, discúlpame mi amor, yo espero que con todo esto que está pasando el pueblo, los oyentes en particular y el pueblo en general, se vaya dando cuenta de que nos estamos empoderando de alguna manera y ante cierta inoperancia del Gobierno y cierto silencio de nuestros jefes que amamos, vayamos construyendo nosotros. Bueno, me lo comentó días pasados Matías Colombatti también a esto, de esta manera. No dramatizar quién lo dijo, cómo lo dijo, quién convoca, si es con papel, si anunciamos el plan quinquenal o el aumento en monotributos, nada, es una fecha histórica clave para nuestros sentimientos, para nuestra ideología, para nuestros recuerdos, tiene que ver con una cosa romántica nuestra, de vocación, de recuerdos de muertos y qué sé yo, y en ese sentido nos vamos a reunir en cualquier lado donde haya que reunirse. Y me parece muy bien que el pueblo se esté dando cuenta de que estamos empezando a manejar por lo menos esto que es solamente un símbolo, ¿no? Y que no pasa de ahí. Pero, viste, también se empiezan con estas cosas, a lo mejor lleguemos a más. No, no está mal que nos estemos dando cuenta de eso. Dale, mi amor. El gratísimo gusto de charlar con Ebe Bonafini, presidenta de Madre Plaza de Mayo. Ebe, si decimos Ebe, ya decimos todo, no hay necesidad. La Ebe. ¿Eh? La Ebe. La Ebe, ya no hay necesidad de decir nada. Ebe, antes de meternos en lo coyuntural y en esas cosas que... Vos sé que estamos hablando hoy que es el Día del Psicólogo, pero hay mucha gente que no hace psicología... Un poquito más alto hablar porque no se va a la voz. Sí. Hoy es el Día del Psicólogo. Hay mucha gente que no hace análisis, pero hay mucha gente que le cuenta sus cuitas o que confía en ciertas personas cuando va a dar ciertos pasos. ¿Tenés a alguien así? Sí, mucha gente. Yo para todo lo que voy haciendo voy consultando con las compañeras y con algunos compañeros. Y tengo una amiga que es médica y que es... cuando tengo alguna duda que no resuelvo entre todos, la llamo a ella. Mira, mira vos. Esa sería como tu confidente, tu... Claro, porque hay cosas, viste, que son más privadas, que a mí me parecen y no estoy segura, pero capaz que me equivoco. Ajá, ajá. A mí me gusta confirmar lo que voy a decir, lo que voy a hacer. No me gusta... no me gusta apreciar, viste. No, está bien, pero de todas maneras siempre se te nota como muy... como que sos muy pasional y decís, no lo primero que se te viene, porque debe estar, supongo, bastante pensado, pero sí que se te viene de las tripas, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Porque me parece que nosotros hemos perdido, con la cuestión de la tecnología, dos cosas poderosísimas que tenemos, y es lo único nuestro, de verdad, que es el tiempo y la palabra. Ajá. A mí me gusta mucho armar comunidades, viste, con gente para discutir, para hablar, que ellos se queden discutiendo después. Y de ahí nació el mateando y ahora el mateando con los chicos. Eso tiene muchísimo éxito. Ajá. También, que es cosa que nos preguntamos, yo les pregunto, ellos me preguntan. Ajá. Y hace falta debatir, hace falta decir lo que uno siente, hace falta discutir, y lo que está mal, está mal, y al que no le gusta que se lo diga, bueno, que lo haga bien. Claro. En ese sentido, antes de meternos con los temas fundamentales, se ha convocado para la plaza. ¿Nos vemos el domingo en la plaza, Ebe? Sí, claro. Que viene de bien, no sabes. Viene gente de todos lados. Sí. Y todas partes está saliendo gente. Hasta de Bariloche viene gente. Sí, 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 sí. Y la plaza... Nos hace falta juntarnos. Sí, sin duda. Y salir de las... Y evitar que nos salga de las tripas lo que tenemos ganas de decir. Sí. ¿La convocatoria ustedes la hicieron con un tema específico o...? Sí, 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 sí. Sí, la convocatoria tiene un tema específico. El no pago de la deuda externa porque nosotros no debemos nada. Ajá. Ajá. Porque me parece que es una cosa ridícula que paguemos una deuda que hizo otro. Esa es una cosa que los peronistas hemos pagado siempre las deudas, pero las que hicimos nosotros. Ajá. Bueno, no. No es así. Ajá. Sí, hablábamos... No hay que agarrar el chorro para que lo pague. Con la cárcel o con la plata. Ajá. Ajá. Hablábamos de que iban a ir muchos... A lo mejor Amado, había comentado Alicia Castro, creo que... Sí, sí, sí. Viene mucha gente. Vienen muchos sindicatos. Mañana tenemos una reunión con un grupo de sindicatos para ya terminar con todas las cosas. Hay muchos grupos de jóvenes y en algunos lugares no viene el intendente, pero viene toda la gente igual. O sea que todo el mundo tiene ganas de hacer otra cosa que no es estar con los gordos, justamente. Ajá. ¿Va a hablar alguien en especial, Lebre? Sí, sí, sí. Van a hablar los compañeros... Van a hablar los compañeros de algunos sindicatos. Los trabajadores, porque son... Me parece que es el día de ellos, porque... Si nosotros pudimos hacer aquel famoso día en que estábamos bien en el recondralona, que no teníamos ni para nada, ni soñábamos lo que nos podía pasar... Y llegó el peronismo y revolucionó todo. Todo que... Pensá que no... Mi papá trabajaba como loco. Cuando cerraban por vacaciones para irse los patrones, como se decía antes, de vacaciones, decían... Ah, no, es balance. Y no te pagaban. Un mes sin cobrar. Ellos sí paseaban, nosotros no. Imagínate cuando vino Perón, que iba para la radical la muerte. Vino Perón y nos dio todo lo que nos dio. Y encima todavía nos dio vacaciones. Que nosotros fuimos primera vez a Necochea. Entré en todo pago. Hotel. El viaje. Mi papá no quería ir. Mi mamá se me puso de punto y dijo, me voy con los chicos. Y bueno, tuvo que sacarlo con todo el dolor de su alma, que tenía que recibir lo que no quería el peronismo. Pero le venía bárbaro. Imagínate vos la transformación. El cambio tremendo. Considerarse como persona que tenés derechos. Y me parece que se ha perdido tanto de eso, tanto. Y si pagamos la deuda, vamos a estar mucho peor. Y además son todas cosas que se hacen a escondidas. Nadie sabe de qué se habla. Habla con la deuda esa. Habla con el otro. Se juntan mal. Vienen, gastan en viaje. Nadie sabe de qué se habla, ¿viste? Todo es secreto. Se junta con los ricos. Mira con quién se junta el presidente. Es muy loco eso. Entonces nosotros tenemos ganas de estar en la clase y de decir lo que sentimos. Y yo voy a hablar un poco al principio porque estoy con mucha fatiga. Y voy a hablar, voy a hacer como una conferencia, ¿no? No tengo aire, ¿viste? Sí. Ebe... Estoy como un Ford 30. Ebe, se comentaba mucho que era el Día de la Madre, ¿no? Mirá vos qué locura esto. Y por eso mismo, porque es el Día de la Madre. De la Madre que no le puede dar de cómo eran los hijos. De esa Madre me parece que es el Día. Sí. Entonces a esa Madre nos vamos a dedicar. Porque a lo mejor si logramos que nos escuchen y lo hacen... No va a ser la única marcha que vamos a poder hacer, ¿eh? Esta es empezar. Después hay que pegarle y darle y darle y darle y darle a ver si nos escuchan. Hay que hablar con todos los países, con Latinoamérica, con el mundo entero que nos escuche, que nos ayuden. Le vamos a dar con todo. ¿Estrañaba las movilizaciones, Ebe? Sí, claro, sí, claro. Lo único que yo no me aburrí. Porque yo dije, salimos de la cocina a la plaza. Ahora volví de la plaza a la cocina. Sí, sí, me contaste eso, sí. Pero no me aburrí nunca porque hice de todo. Sí, sí. La pandemia no me aplastó. Sí. Ebe, ¿te parece que se puede dar vuelta la elección esta, el 14? ¿Te parece cómo nos posicionamos para estos dos años que quedan? ¿Cómo la ves? Mirá, si nosotros no mentimos y nos juntamos y escuchamos más a la gente que no tiene, ni a los trabajadores, no a los que están en la sequencia sentados allá arriba. Puede ser. Pero si solo vamos a ir a cada lugar a pedirles el voto, sin que las cosas sean reales, porque todavía estamos viendo el precio de la carne, que se la llevan, que no se la llevan, que viene a las 190.000 y no sé cuánto, van a ver con los precios justos, y después van a ir a, van a poner gente para que controle, y los que controlan, controlan a los otros que controlan. Hasta ahora todo verso. Las cosas cada vez más caras, cada vez tienen menos. El yogur no es el yogur. Y el flan no tiene ni 10 centímetros de leche, ni tiene huevo. Sí. Entonces nos están dando mierda para comer, ¿entendés? Encima que vale una fortuna. Los ricos sí comen comida como la gente. ¿Vale? ¿Vale caro? ¿Vale caro? Yo me tengo que comprar cosas para el día de hoy, y no es una fortuna lo que vale cada cosa. Sí. Bueno, Ebe, nos vemos el domingo, si quieres, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Corazón, te quiero mucho, David. Chao, gracias, Ebe. Abrazo grande.